La historia se enfrenta a sus compañeras y triple podio en los Juegos Olímpicos. Jelion Fraser Pryce, Sherika Jackson, pero no olvidemos a Talu, que venció aquí en el 2018, en el 2019 venció. Jelion Fraser, Elaine Thompson venció aquí en el 2016. De momento se ha quedado ahí un poquito Elaine Thompson, va a tener que remontar, qué bien ha salido ahora Jelion Fraser. Jelion Fraser primera, parece que esta vez no la van bien en el contor. Jelion Fraser primera posición, 10-60, grandísima carrera. Y bueno, y válido, válido, qué maravilla. 1,7, récord del mitin. Qué maravilla, qué maravilla lo que acabamos de ver, qué revancha tan bonita. Qué aceleración, qué aceleración. Mamá cohete, aquí la tenéis, qué maravilla, qué maravilla de ahorita. Que por cierto, he estado leyendo esta misma mañana sobre ella, una mujer que fue criada en condiciones muy difíciles porque vivía sola con su madre y con sus dos hermanos. Vivían en una casa con una única habitación y una única cama, dormían los cuatro en la misma cama. Y la verdad es que qué bonito es ver una niña criada en esas condiciones llegar a esto. Es una de esas maravillas que te propicia, que te proporciona el deporte, a veces concretamente el nuestro. Es maravilloso. 10,60, qué marco. Con sus hermanos, con Omar y con Andrew, 10,60, récord del mitin, lo tenía desde el siglo pasado.